Con infinidad de heridas cortantes provocadas con un cútero exacto, vecinos de la calle Puebla, en la comunidad del Rancho Seco, encontraron dentro de una bodega abandonada el cadáver de un hombre que presuntamente fue atacado para robarlo a eso de las 6 horas del miércoles. Por las evidencias localizadas, los agentes investigadores de la Fiscalía Regional C supone que pudieron ser dos asesinos, pues el hombre contaba con alrededor de 50 años de edad y para asaltarlo lo sometieron a golpes e introdujeron al área de la bodega desmantelada para infrigirle infinidad de lesiones cortantes con el filo de arma, semejante a un cuchillo. De hecho, el perito que tomó conocimiento del suceso localizó el exacto tinto en sangre y tirado a un costado del cadáver del hombre, que no ha sido identificado legalmente, pero trascendió que elaboraba en empresa Dabón, según las primeras indagatorias efectuadas por los agentes ministeriales. Por la forma en que quedó el cuerpo sin vida, todo apuntaba que el finado intentó defenderse del cobarde ataque en su contra, ya que presentó múltiples lesiones cortantes en el cuello y los brazos, heridas que sangraron profusamente y debido a la hemorragia falleció sin que pudiese pedir auxilio a vecinos del lugar. El hallazgo fue hecho a eso de las 10.40 horas del miércoles afuera de la bodega. Los policías preventivos y ministeriales tomaron conocimiento también de un auto marca Volkswagen, tipo Caribe del modelo pasado, que estaba abandonado y sin la llanta trasera derecha. El cual enviaron al corralón, pues está en calidad de robado.